Porque traducido esta acción en el lenguaje popular, y lo que lo cantaba anoche, lo coreaba el público que estaba en la asamblea, era devuélvan lo robado. Es decir, se traduce en esa aspiración popular que vio siempre con frustración como se iban levantando fortunas, 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 que los economistas lo llaman de otra manera, van diciendo que iba habiendo una concentración económica en élites y en pequeños grupos, que se construían a base del sufrimiento y de la gran exclusión de las grandes mayorías, y no se podía hacer nada. Y todo estaba embarcado dentro de esa legalidad de la época. Hay un buen estudio de la Henry's Ball, de una de las fundaciones que opera en el país, sobre este tema, de la captura del Estado para ir creando la nueva conformación de la estructura de poder económico en El Salvador. Y esto surge justamente, si lo vemos históricamente, en nuestro país, desde la época de la colonia, hasta los años 80, tuvo como base de la acumulación de capital la tenencia de la tierra. Y por eso se hablaba de la oligarquía terrateniente, de la oligarquía agraria, etc. Con las reformas que se implementaron en el 81, la reforma agraria, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, prácticamente esta fracción hegemónica dentro de los grupos económicos del país, perdió capacidad. Pero surgió una nueva que estaba vinculada justamente al capital especulativo, es decir, a la parte financiera, al capital financiero, y ahí estas familias, tanto la del presidente Cristiani como otros grupos, fueron concentrando la riqueza y el país, después de ser el país de las 14 familias, porque eran las 14 familias que tenían las grandes extensiones de tierra, las cuales se parcelaron durante la reforma agraria, pasó a ser el país de las 7 familias, que eran las dueñas de los bancos, que eran los que controlaban la parte económica. ¿Qué pasó después? Los bancos se vendieron, y recordemos que no se pagó ni un dólar de impuesto de la venta de la banca, superior a los 5 mil millones de dólares, todos esos fondos que le sirvieron para diversificar y para invertir fuera del país, porque ese dinero se quedó fuera, generó un nuevo vacío en el bloque dominante, porque la fracción que comunizaba y controlaba el poder a través del manejo de la banca, lo fue perdiendo y quedó el vacío, que es lo que estamos viendo que sucede ahora con esos grupos tradicionales. Y hago este análisis porque es un poco gramsciano, si querés, para entender lo que es el bloque histórico, el bloque dominante, y que se pueda entender de que lo que está sucediendo en el país no es una cuestión de generación espontánea, ni es porque a un presidente se le ocurre hoy hacer esto. Esto es producto de una acumulación que se va desarrollando y de un procesos que se van llevando a cabo. Y por eso es que vemos cosas extraordinarias. Fíjate bien lo que voy a decir, porque estamos viviendo días y cosas extraordinarias que nos parecen cotidianos. Y decir un gran líder que cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, estamos en presencia de una revolución. Yo creo que el Salvador está viviendo una revolución pasiva, como lo llamaba Gramsci, y estamos viendo grandes transformaciones, profundizándose los cambios sin derramamiento de sangre. Nosotros luchamos durante una década para cambiar el país. Hubieron más de 80 mil muertos, 7 mil desaparecidos, miles, millones que se fueron, y no logramos lo que queríamos, las grandes transformaciones. Ahora las estamos viendo.